Durante muchísimos años la gente de campo no podía ni entrar ni salir. El año pasado, no, el anteaño, sin ir más lejos, fueron muy pocos los días de clase, a consecuencia de que no había habido tiempo para abordar un trabajo serio en materia rural. Este año prácticamente creo que hubo tres o cuatro días de interrupción escolar, quiere decir que los caminos por lo menos han permitido la entrada y la salida de los alumnos, que es nuestra prioridad. Nosotros siempre cuando vemos los caminos, lo vemos primero desde los chicos que van a estudiar en los colegios, segundo, de aquellos que habitan el campo, que son empleados, reconocidos o no reconocidos, en blanco o en negro, pero son empleados, y nuestra prioridad es que ellos puedan realmente habitar el campo sin mayores consecuencias, y también lógicamente de la producción, tratando de que la producción se pueda llevar adelante sin ningún tipo de inconveniente, pero nuestra prioridad son primero los chicos, después los que habitan y después los que producen. En ese caso hemos armado realmente un trabajo muy serio, muy proyectado, en los últimos dos años, yo no creo que haya bajado la intensidad de las reparaciones, probablemente se estén arreglando caminos que tal vez no son prioridad para la parte productiva, pero sí son prioridad para la parte escolar, son prioridad para la gente que habita el campo. Hoy estamos conectando todo lo que es el SOMER con las localidades de Lozano, de Plomer, de Enrique Fin, tratando de garantizarle que habita el campo la poder llegar a un efector de salud necesario ante una urgencia, ante una atención. Estamos priorizando también la llegada de los caminos a los cuarteles donde no estaban siendo reparados, y donde los colegios de algún modo sufrían la llegada de sus alumnos, como era Cuartel Cuartos, este ha sido un trabajo muy importante, garantizando también la unión de Cuartel Cuartos con la salida de la Ruta 6. También sabemos que muchas veces quienes de algún modo lideran las instituciones tienen una forma de ver las cosas, nosotros tenemos otra, y a veces nosotros no nos creemos imprescindibles. Yo a veces creo que también hay una mirada donde todo lo que pasa por lo rural, la sociedad rural, o mejor dicho, por ahí Maciel, entiende que la opinión de él es imprescindible para realizar una tarea. Nosotros no creemos en los hombres imprescindibles, el cementerio está lleno de imprescindibles. Sí creemos que hay un trabajo de conjunto, y generalmente nosotros consultamos a todas las instituciones, recibimos el Consejo Saludable de todos aquellos que opinan. De hecho, hemos armado el año pasado una mesa consultiva, nosotros lo llamamos Consorcio, donde todos los vecinos tienen la posibilidad de ver al Secretario de Obras Públicas, al encargado de los caminos, al Intendente, porque realmente estamos tranquilos de que hemos dado lo mejor. No tenemos que andar escondiendo del productor, sino que podemos hablar cara a cara cuáles son los trabajos realizados, poder mostrar que cada máquina ha hecho un recorrido con la tecnología, diciendo por dónde anduvo, cuánto anduvo, cuánto gastó, cuántas horas estuvo operando. Si eso coincide o no coincide con lo que se pagó como hora extra. Es decir, el control que ha hecho el municipio con respecto a esto ha sido muy importante. Eso nos ha garantizado que hemos gastado menos gas hoy y se han hecho más kilómetros. Realmente yo no veo motivos para, por lo menos para alzar una crítica desmedida. Lo que sí puede pasar, tal vez que el camino que nosotros elegimos, atendiendo como prioridad a los chicos o los que habitan el campo, no sean de pronto los caminos productivos, que por ahí la sociedad rural prioriza a la hora de hacer una evaluación. Nosotros estamos todos los días acá en la municipalidad. Yo las veces que me han pedido siempre audiencia a las instituciones, lo hemos atendido. Yo creo que, digo yo, pocas veces creo que se han recorrido tanto a las instituciones. Hemos estado en absolutamente todos los clubes, instituciones intermedias, ONG, partidos políticos. A fin de año, vos te contes. Hemos llamado a todas las fuerzas políticas, hemos hecho recorridos por las obras. No hemos nunca discriminado los partidarios de la ayuda institucional. Hemos ayudado a todos por igual. Incluido hemos tenido charlas con la sociedad rural también acá en este mismo despacho. Hemos ido nosotros en varias oportunidades tanto el intendente como los funcionarios a hablar con ellos. Pero bueno, a veces el grado, hay un gobierno que vota a la gente, que es el que ordena el trabajo. Y a veces puede estar consultanciado con lo que piensa la sociedad rural. Y a veces no. Pero bueno, en esto no hay dos verdades. Está la que se estudia y la que se decide. Y bueno, después las cuestiones de ego son una manera que yo soy intendente, no soy psicólogo.